Enamorate bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos hablen Que bailando ellos sirven Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamorate bailando conmigo Así, así Así, así Enamorate bailando conmigo Así, así Enamorate Enamorate bailando conmigo Y la música nos mantiene Así son bailando conmigo Enamorate bailando conmigo Pues sigue llevando El ritmo de mis latinos Enamorate bailando conmigo 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 La noche sigue avanzando Enamorate bailando conmigo Enamorate bailando conmigo Así, así Enamorate bailando conmigo 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 Gracias por ver el video